Tiempo imperfecto en español Tiempo imperfecto Verbos terminados en AR número 11 Imperfect tense Verbs ending in AR Video número 11 Calentar To heat Yo calentaba Tú calentabas Él, ella, usted calentaba Nosotros, nosotras calentábamos Vosotros, vosotras calentabais Ellos, ellas, ustedes calentaban Yo siempre calentaba mi cena Antes de comerla Cerrar La puerta del colegio se cerraba a las 7 de la mañana Comenzar Comenzar To begin Yo comenzaba Tú comenzabas Él, ella, usted comenzaba Nosotros, nosotras comenzábamos Vosotros, vosotras comenzabais Ellos, ellas, ustedes comenzaban Los trabajadores comenzaban Los trabajadores comenzaban el día de muy buen ánimo Despertar To wake up Yo despertaba Tú despertabas Él, ella, usted despertaba Nosotros, nosotros, nosotros despertábamos Nosotros, vosotras despertabais Nosotros, vosotras despertabais Ellos, ellas, ustedes despertaban El bebé El bebé se despertaba El bebé se despertaba tres o cuatro veces en la noche Enterrar Enterrar To bury Yo enterraba Tú enterrabas Él, ella, usted enterraba Nosotros, nosotras enterrábamos Vosotros, vosotras enterrabais Ellos, ellas, ustedes enterraban Manuel enterraba las semillas en el suelo Negar To deny Yo negaba Tú negabas Él, ella, usted negaba Nosotros, nosotras negábamos Vosotros, vosotras negabais Ellos, ellas, ustedes negaban Ella nunca le negaba su ayuda a nadie Pensar To think Yo pensaba Tú pensabas Él, ella, usted pensaba Nosotros, nosotras pensábamos Vosotros, vosotras pensabais Vosotros, vosotras pensabais Ellos, ellas, ustedes pensaban Mi padre siempre pensaba En un buen futuro para todos sus hijos Estudiar Estudiar To study Yo estudiaba Tú estudiabas Él, ella, usted estudiaba Nosotros, nosotras estudiábamos Vosotros, vosotras estudiabais Ellos, ellas, ustedes estudiaban Yo estudiaba Yo estudiaba en la mañana y trabajaba en la tarde Sembrar To sow Yo sembraba Tú sembrabas Él, ella, usted sembraba Nosotros, nosotras sembrábamos Vosotros, vosotras sembrabais Ellos, ellas, ustedes sembraban Nosotros siempre sembrábamos árboles en la finca Temblar To tremble Yo temblaba Tú temblabas Él, ella, usted temblaba Nosotros, nosotras temblábamos Vosotros, vosotras temblabais Ellos, ellas, ustedes temblaban Mi hijo siempre temblaba de frío Empezar To begin Yo empezaba Tú empezabas Él, ella, usted empezaba Nosotros, nosotras empezábamos Vosotros, vosotras empezabais Ellos, ellas, ustedes empezaban Mi tío empezaba a trabajar a las 8 am Tropezarse To trip Yo me tropezaba Yo me tropezaba Tú, te tropezabas Él, ella, usted se tropezaba Nosotros, nosotras nos tropezábamos Vosotros, vosotras os tropezabais Ellos, ellas, ustedes se tropezaban Tú siempre te tropezabas antes de hacer un gol Círculo de verbos número 11 Imperfecto de los verbos terminados en AR En este video, estudiamos los verbos Calentar Cerrar Comenzar Despertar Enterrar Negar Pensar Estudiar Sembrar Temblar Empezar Y tropezar Esta es la segunda parte del círculo de verbos O la parte inferior de este círculo Aquí tenemos los 12 verbos con sus respectivas raíces Para la conjugación de estos verbos en el imperfecto Spanish Verb Conjugation La conjugación de los verbos en español El primer es 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 el primer